¡Música! Estoy seguro de que todos nosotros alguna vez hemos dicho una mentira. Pero hemos pensado en todas las consecuencias que una simple palabra podría conllevar. Enfados, amistades rotas, sentimientos destrozados o incluso separación de miembros familiares. Hola, buenos días, miembros del jurado, compañeros de oratoria y público asistente. Soy Pablo Sánchez García, tengo 13 años, soy alumno del colegio Edelweiss School y hoy les voy a hacer reflexionar sobre las consecuencias de la mentira y sobre la fuerza y la permanencia de la verdad. Pero antes, ¿por qué no nos hacemos una foto, no? Sonrían. Ay, miren, le voy a poner este filtro para que salgamos todos más morenos y este para que salgamos todos más delgados. Perfecto. Esta acción que acabo de realizar es uno de los muchos ejemplos que nos encontramos hoy en día en nuestras redes sociales. Una actitud impostada y artificiosa utilizada para presumir, reconocida por la RAE como postureo y para que ustedes y yo nos entendamos una auténtica mentira. Si nos paramos a pensar por qué decimos mentiras, encontraríamos miles y miles de respuestas. Para ocultar cosas, para fingir ser más guapos, fuertes, inteligentes o para gustar a la gente. Como ya he dicho, un importante ejemplo son las fotos que colgamos en nuestras redes sociales. En estas, pretendemos mostrar una imagen idílica de nuestro físico, de nuestra vida o de nuestro día a día. Pero, ¿estamos todos los días en sitios paradisíacos? ¿Tenemos todos un físico perfecto? ¿Estamos constantemente divirtiéndonos? Claramente, la respuesta es no. ¿Pero es correcto disfrazarnos de la realidad? Yo, personalmente, pienso que no, que no es lo correcto, ya que una vez dicha la mentira es muy difícil remediarla. Y aquella misma es un túnel sin salida en el que donde parece que hay luz... hay oscuridad. Todos los que hemos dicho mentiras, sabemos que una mentira jamás ocultará una verdad. Ya que sí, tal vez puedas mentir a los que te rodean, pero nunca podrás mentirte a ti mismo. Sin embargo, hay personas que piensan que por decir una simple mentira no pasa nada. Más tarde, acabarán diciéndolas casi sin darse cuenta y arrastrando una larga y pesada cadena que nos hace esclavos de la mentira y nos quita la alegría. En cambio, diciendo la verdad nunca ocurriría en este tipo de situaciones. Y aunque sí, tal vez sea más difícil decirla. Pero hay que mostrarnos cómo somos. Porque la mentira es para aquellos que tienen algo que esconder. Y la verdad para los valientes, para los atrevidos y para los que no tienen nada que ocultar. Así que, por favor, digan la verdad. No mientan. Expresen sus ideas, sentimientos, palabras. No se escondan en la sombra y la oscuridad de la mentira. Porque la mentira es corta, pero la verdad siempre prevalece y nos hace libres. Muchas gracias. Aplausos.